¿Qué pasa por cancheros? Por ahí no le pasa. Por tarados, por pensar que vamos a salir corriendo cuando nos ofrecía en casamiento. A ver qué cosa. Chicas, esta se la seguimos a muerte. A muerte. A matar. Otra, otra, otra. ¿Cómo me voy a casar? Ni siquiera lo controlé con madre. Bueno, eso por lento. Y si, si nos escapamos... ¿Eh? Está sonando desconocido. Hola. Camilo, Camilo, poneme en explicar. La rama quiere hablar con todos. Listo. Muchachos, ¿así que mañana se casan? A no te puedo creer, se lo contó a todo el mundo. No, no, estamos al horno, estamos al horno, lo que dice al horno. Relajen, Giles, es una joda de las chicas. Las escuché recién, parece que se enteraron que ustedes les iban a hacer una joda y se adelantaron. Yo la voy a matar yo a la petiza. Yo la voy a matar, no paro, no pare, no pare, no pare. ¿Y si la seguimos? Sí. ¿Cómo? Sí. Sigámosela, sigámosela. Siga, redoblemos la apuesta. Redoblemos la apuesta. No paro. Chauquien. ¿No será mucho hacerles creer que nos queremos casar? O sea, pendejos de eso no hay vuelta atrás Corrección, del ridículo no se vuelve ¿Qué tenés miedo, que la tetiza se te arretode? ¿Yo? No, no, ni ahí, no Pasa que tengo miedo por la petiza, ¿no? Que se embala y ella se quiere casar, y se quiere casar, y se quiere casar En cambio, lo tuyo es como distinto Porque vas bien en un casamiento frustrado y bueno, va a dudar al dar el sí ¿Y la petiza duda todo el tiempo? ¿Y si nos dicen que sí? Ni a palo, ellas van a arrugar y van a salir corriendo ¿Tacho, estás listo? Vá acá ¿Estás listo, pendejos? Claro que sí ¿Usted está listo? Para casarme no, ni ahí, pero esto es una joda igual Para apagarnos, rulitos ¡Rulitos, mi hermano! ¡Es confianzudo! ¡Es confianzudo! ¿Se acuerdan que es un confianzudo? Sí ¿Está todo preparado? Sí, pagame o guardamos todo ¿Puede ser en cuotas? Porque no tengo tantos mandos ahí No, 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 no Pará, pará, pará ¿Qué estoy poniendo todavía? ¿Con esto está? Eso va, pues ¿Sí? Sí Camilo está todo listo Con los gastos, vamos y vamos, ¿no? No puedes ser tan canuto, ¿tacho? Obvio que pagate hago Esperame un segundo Mamita, ¿me copias? Sí, te copio ¿Tenés a las chicas ahí? Otra vez, otra vez, por el asuste de tuerca, ¿sí? Sí, sí, acá están riéndose ustedes Vamos a ver quién ríe mejor Llévalas a posición Dale, dale, copiá Otra, otra, otra Chicas, chicas, pero las necesito Pará, cuidado, cuidado con lo que vas a decir Porque somos tres mujeres casi, casi casadas ¿Qué pretende usted de nosotras? Que Vale tiene que hacer unos planitos para el video Entonces me pidió que las busque No, pero esa película no tiene arreglo Aparte lo hablamos, pero dijo, así que... Sí, sí, lo va a arreglar Pero necesito unos planos en exteriores por la luz Por favor, así como están Dale, dale, dale Un segundo, un segundo y ya está ¿Y la cámara? ¿Y el maquillaje? Yo no quiero salir así, paz ¿Me consigues unos tacos? Porque dicen que la tienen... Sí, vangue, vangue, que la busco vale, ¿sí? Vale, las actrices ya están en posición Ok, tronquito ¿Están listos, maridos? Listo, marido Música, entonces Tienen que estar bien preparados ¿Y eso? ¿Esto es parte de la grabación? ¿Qué hacen estos pernos? No se ilusionen No vamos a cantar Esto es mucho más importante que cualquier show que hayamos dado Esto es más importante que cualquier cosa que hayamos hecho Anoche me quedé pensando y dije Si lo hacemos Hagámoslo bien Yo me levanté y Dije lo mismo que Camilo No pude dormir pensando en eso Me lo plantearon Y ni dudé Sí Igual No estaría bueno hablarlo en privado Esto por micrófonos como feita, ¿no? No, la idea es que se entere todo el mundo Hay que hacerlo como se debe ¡Una propuesta en público! Es por eso que armamos esto Porque nuestro amor Vale esto Y mucho más Porque nuestro amor merece ser compartido Porque nuestro amor merece ser festejado Por esto Y por un millón de cosas más Es que te pregunto hoy acá Enfrente de todo el mandalay Vos ¿Te querés casar conmigo Hoy? Hoy